Sin excusa ni pretendo, a las 8 en el auto Dice que ando por aquí, tratando al porvenir, sin derecho Por cada son un corazón, me robo y la ilusión, compro y vengo Dicen que loco me volví, que ya no quedan más de mí Dicen las lenguas creativas, cosas divertidas Dicen que rompo la hermandad, que vivo a la mitad Este canto, juran que al sueño traicioné, por lo que ayer soñé Dicen que soy de lo mejor, cuando les gana la pasión Dicen y dicen que alguno ya está de mal en mí Dicen... Dicen que yo me la robé, no saben que ya fue, siempre mía Dicen que yo me la robé, no saben que ya fue, siempre mía Dicen, yo me la robé, no saben que ya pero así Dicen que yo me loco me la robé, no me la robé, no me la robé Dicen que yo me la robé, no hay huellas que se la robé Dicen, que yo, yo me la robé, no le Спenso mi vida Dicen que yo me la robé, llevo a quien no se le digo Oh, 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 oh Y sé que un día pagaré con sangre por lo que no me cae y sé que el cambio no será, que falta por soñar Lo robamos Y dicen Que ya venganza Que tiene precios De querer Dicen Y dicen Y algunos hasta Me mandí Dicen Oh Dicen Y algunos hasta Me mandí Dicen Dicen Dicen